¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me llamo Lourdes. En esta ocasión vamos a enseñar a hacer una vincha punto cadenas y es esta que tengo puesta aquí. Vamos a enseñar a hacer paso a paso. El material que vamos a necesitar es crochet número 3, una aguja y una lana y tijeras. Iniciamos. Vamos a hacer con un nudo, lo vamos a cruzar así por encima. Luego vamos a introducir el crochet con de abajo, así. Y lo vamos a jalar por el medio. Y lo soltamos el hilo. Vamos a hacer de esta manera doce cadenas. Vamos a lazar por encima, así. Lo pasamos por el medio. Muy bien. Otra vez. Una lazada. Lo pasamos por el medio. Vamos a hacer de esta manera para obtener doce cadenas. Un, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Luego vamos a contar nuevamente tres cadenas. Vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Vamos a contar hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la quinta vamos a introducir crochet por debajo, así. Así. Y vamos a jalar con el hilo, así por el medio. Vamos a deslizar. Pasamos por este nadito, por debajo, así. Y otra vez vamos a hacer tres cadenas. Y otra vez vamos a hacer tres cadenas. Uno, dos, tres. Y vamos a dejar una cadena, saltando una cadena. Vamos a introducir nuevamente en la cadena que sigue así. Dejando una cadena que sigue acá al costado. Nuevamente vamos a hacer de esta manera. Y luego pasamos así por el medio. Así. Nuevamente hacemos tres cadenas. Uno, dos, tres. Vamos a hacer de esta manera hasta la última. Tres. Tres. Saltamos una cadena. En el siguiente vamos a introducir el crochet por debajo, así. Lo jalamos. Y vamos a hacer de deslizar. Hacemos tres cadenas en la derecha. Dos. Tres. Vamos a hacer de esta manera hasta la última. Tres. Y ahora tendremos que속amos la cadena . Soltamos una cadena. Hacemos tres cadenas en el nifo. Soltamos una cadena . Lo pasamos Deslizamos. Por el medio. Lletamos la cadena. Y nuevamente vamos a hacer 3 cadenas y vamos al final, vamos a introducir el ultimo e igual saltando una cadena y vamos a deslizar nuevamente aqui y asi queda bien, pues esta lista. Y nuevamente vamos a hacer 3 cadenas, 1,2,3 y vamos a voltear y nuevamente vamos a deslizar por el medio de los aritos, todos los aritos van a deslizar de esta manera, una lazada y lo jalamos por el medio, para que nos quede este, como este de pichón. Nuevamente vamos a hacer 3 cadenas, 1,2,3 y lo pasamos por todo ese arito y asi por el medio, deslizamos y hacemos 3 cadenas, 1,2,3. Nuevamente vamos a introducir, bien esta listo, bien, pues ya pica. 1,2,3. Vamos a hacer mas rapido, introducimos el boche, asi. 1,2,3. Igual en el final, igualito van a deslizar. 3 cadenas, 1,2,3. En el arito vamos a deslizar, hacemos 3 cadenas, 1,2,3. Otra vez en el arito, vamos a deslizar. De esta manera vamos a hacer hasta el final, toda la vuelta. Vamos a hacer mas rapido. 1,2,3. De esta manera vamos a hacer hasta el final, toda la vuelta. Vamos a hacer mas rapido. Siempre tienen que fijarse en el ultimo arito, no se van a confundir. A la vista se encuentra saca un agito ahí, bien, todos los agitos de las tres cadenas que hicieron, siempre van a hacer tres cadenas para que puedan voltear, bueno si terminamos así de largo, luego vamos a hacer la costura, así con una aguja la vamos a hacer, y nos vamos a agarrar los palitos, y vamos a coser hasta el final, y lo cortamos, y así nos quedó, y vamos a coser una florcita con un adornito, y en el próximo tutorial les estaré enseñando de cómo hacer una roca, o flores. Bueno, así quedaría la vincha, conmigo será hasta la próxima, muchas gracias.